No sé si lo de Pidal Córdoba, lo de sus escoltas, fue un hurto, un intento de hurto o fue una llamada a atención. Pues a estas alturas lo primero que ha dicho la policía es que fue un intento de atraco que no es extraño porque fue en Kennedy que por desgracia para los habitantes, pues es un barrio gigantesco que tiene problemas de seguridad, en Bogotá hay bandas sofisticadas que pueden perfectamente intentar atracar a unos escoltas si fuera así pues también es preocupante porque demuestra que si a los escoltas y con una camioneta blindada los quieren robar pues no te cuento, no es extraño que los que van en bicicleta se tengan que armar debates porque a ver quién los protege. Lo que sí no creo que tenga que ver es con esto, ¿por qué mataron a Álvaro Gómez? Es decir, a mí que no me cuenten ahora que la familia, que es la que ha investigado durante todos estos años con una rigurosidad que ya querría la Fiscalía y los demás. Ahora resulta que no, que fueron las FARC y que Samper y su entorno no tuvieron nada que ver. Hombre, piedad a otro con ese cuento. Vamos a ver qué es lo que va a relatar en la Comisión de la Verdad. No tengo ni idea, además no hay ningún órgano judicial. La Comisión de la Verdad uno va y echa su rollo. Samper fue y echó su carreta que le creyó encima, para desgracia nuestra, le creyó el presidente de la Comisión, el padre Pacho de Ruz. Echó su carreta mentirosa, pero bueno, ahí cada uno va a decir lo que le da la gana. Pero eso no es un órgano judicial, eso es un bla, 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 que además ni siquiera por mentir te pueden acusar de nada. Entonces, no mezclen pedas con manzanas. ¿Por qué mataron a Álvaro Gómez? No lo sabemos todavía. Bueno, aún no lo sabemos, pero digamos que la justicia no quiere actuar como debería. No quiere actuar. Además hay una cosa que a mí me sorprende. ¿Por qué si la familia de Álvaro Gómez señala a Samper y su entorno como determinadores? Que es una acusación gravísima, gravísima. ¿Por qué no lo tienen en cuenta? Y sin embargo, por ejemplo, cuando lo galán dice, no, fue tal, así, es enseguida. Marza Márquez, preso, no sé quién, preso, a eso sí, pero cuando son los Gómez Martínez o los Gómez, los hijos, el hijo o los sobrinos, los que acusan a tal cual, ah no, eso no se le tiene, eso no tiene ningún cuidado. Si alguien quiere saber, se los recomiendo. No sé qué irá a contar piedad, pero desde luego, y ya digo, tampoco si fue un intento de robo, pero lo que no tuvo nada que ver es con el crimen de Álvaro Gómez. Que no vengan aquí con estupideces. Y luego, ojalá piedad no vaya a encubrir a su amigo Samper. Yo no sé si seguirán siendo íntimos o no. No, y tampoco creo que las FARC vayan a matarla, porque van a decir qué, qué, si las FARC no tuvieron que ver en ese crimen. Las FARC, desde luego, que la detestan, pero finalmente lo único que hicieron fue dejarla como un mueble viejo por ahí parqueada. Nada más. No sé si Samper también hizo lo mismo, no tengo ni idea. Pero desde luego, que no desvíe la atención, porque aquí sí están las bases para una investigación real. Y aquí no aparecen las FARC. Y si hay alguien que sabe quién mató y por qué mataron a Álvaro Gómez, por aquí va. No piedad.